Yo no soy de insistirle a nadie, pero contigo yo no aguanto No sé por qué te pienso y por qué me gustas tanto Tú eres de la que si me escribas la 3M pa' echarle un polvo yo me levanto Baby ya yo no aguanto Ven quítame esta bellaquera, de buscar lo que tú tienes en otra no Eso no era, te quiero comela entera Ven quítame esta bellaquera, de buscar lo que tienes en otra no Eso no era, te quiero comela entera Baby yo quiero a tu combi, si me permites te atravieso el garaje con mi homi Fanático de la pantalla en tu pubi, y ese culito ya se volvió mi hobby Pa' bellaquiar contigo nunca hay excusa, déjame ciego con tu nalga medosa Tú me tienes delirando y si no chingamos más se me va la musa Quítate la ropa y quítame la gana, ponte bien loca y hágalo a mi cama Yo sé que eres una dama, pero por carajo la mente sana Baby como tú has estado, que te llamé y no me había contestado Me tiene en línea, ponteo como un soldado, ya te caché la indirecta en los estados Así que ven, ven, báilame, tócame, en la cama volteame El víctor elegante, ven y mátame, vente bien bellaca, tú devórame Llevo un tiempo buscándote y tú escondiéndote Canciones de aventura me paso dedicándote a tu nombre Matándome y tú evitándome, no sale de mi mente a tus gemidos viniéndote Yo sé que tú te acuerdas de los polvos en el carro Tú con la cinco doce y yo prendiendo un cigarro Te pones bellaca así porque yo te agarro Nunca le echo pa' fuera, siempre adentro te embarro Ven, quítame esta bellaquera Que buscar lo que tú tienes en otra, no Eso no era Te quiero comer entera Ven, quítame esta bellaquera Buscar lo que tienes en otra, no Eso no era Te quiero comer entera Oh, está en la de ella a veces como que se crece No le ruego pero le caigo si aparece Me gusta con cojones, la toco, eso se humedece Ven, quítame esta bellaquera, que eso también te favorece Lo que tú tienes, en otra no lo consigo ver, tú eres exclusivo No cualquiera te puede tener Si estamos juntos, te aprovecho hasta más no poder Por si nunca te vuelvo a ver A mí sin cojones, sigo mi vida normal La tengo contigo, pero no es personal Aunque pasen meses, tú vas a virar Que no se te olvida cuando lo hicimos en el horno Con esta bellaquera, me te pienso y no duermo Si tú no llegas, obvio, con otra yo resuelvo No me das la misma gana y me muerdo Masoquista soy porque siempre vuelvo y te escribo Tengo gata fina, también yale Buscando un parecido, a ti he brincado más y unas pales Trato de amarrarte y la jugada no me sale No se deja, todos mis cuentos se lo sabe Y es que... Tengo gata fina, también yale Buscando un parecido, a ti he brincado más y unas pales Trato de amarrarte y la jugada no me sale No se deja, todos mis cuentos se lo sabe Yo no soy de insistirle a nadie Pero contigo yo no aguanto No se por qué te pienso y por qué me gustas tanto Tú eres de la que si me escribas la 3M Pa' echarle un polvo yo me levanto Baby ya yo no aguanto Ven quítame esta bellaquera Que buscar lo que tú tienes en otra no Eso no era Te quiero comela entera Ven quítame esta bellaquera Buscar lo que tienes en otra no Eso no era Te quiero comela entera Me dicen yo me doy el tal baby Lili Me dicen yo me doy el tal baby El no guía Capel Flow la movie Indicando a Flow la movie Aquí las inversiones no juegan Dime Capel Ustedes están claros de eso Tomocita que fue Full Harmony Yo ni él No 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 ¡Gracias!